Y si bien es cierto, las cosas han cambiado en este Instituto Nacional Electoral desde que se fueron Lorenzo Córdoba, Isiro Murayama y llega a Guadalupe Tadej, pues hay que estar al pendiente y qué importante la labor que ustedes realizan como representantes de Morena ante el INE, querido Eurípides, porque la oposición busca, con situaciones ahí legales, legaloides, frenar el proceso interno de Morena, ponerle una zancadilla a la sucesión presidencial, al menos en estos procesos de la coalición Juntos Haremos Historia, aunque no tendrían cara ya, porque si gritaban que Morena, PT Verde, estaban violando los tiempos electorales, pues lo que vimos hoy con el anuncio del arranque también de los procesos en la oposición, pues estarían suponiendo sin conceder, pues cojeando de la misma patita, diríamos, en el barrio Eurípides. Sí, fíjate que todos los días nos notifican una nueva queja de la oposición, aquí tengo la lista del control que llevamos, de cuántas quejas nos han metido, todos los días nos meten una queja sobre este proceso, ya sea el PRD, el MC, los representantes populares del PAN, les decimos que ya tienen más quejas registradas ante el INE que padrón de militantes, los de la oposición, y que aún así no logran cómo cuadrar su proceso, efectivamente este proceso que ellos plantean, pues es una copia mala, una mala copia de nuestro proceso interno que por supuesto es absolutamente válido, legal, está, digamos, soportado bastante bien, y el de ellos, por el contrario, es una mala copia, trataron de disfrazar esta copia que trataron de hacer, y les decíamos que ellos en teoría buscan un coordinador o un representante que organice el Frente, que es una figura que efectivamente está contemplada en la ley de partidos políticos, pero pues no hay mucho que buscarle, a ver, el Frente lo constituyen los tres partidos, lo firman los dirigentes de cada uno de esos partidos y se mete el convenio ante el Instituto Nacional Electoral y para le contar, la verdad es que no hay mucho, para qué necesita una persona que convenza a los tres para que firmen, pues me parece que es bastante evidente que no hay esa necesidad, y a ver, te voy a decir lo que dice la ley que tiene que contener el convenio, dice, tiene que decir la duración del convenio, las causas que lo motiven, los propósitos que persiguen, ya decía nuestro dirigente nacional esta tarde en su conferencia, pues la duración está muy clara, pues no puede ir más allá del 24, porque seguramente el PRI y el PRD no van a mantener su registro, entonces no habrá posibilidad de que continúe ese Frente. Las causas que lo motiven, pues el racismo, el clasismo, el odio, la añoranza por el pasado y que se hayan terminado los privilegios, los propósitos que persigue este Frente, pues son muy evidentes, que regrese la corrupción, que puedan seguirle robando al pueblo y a la nación, y pues es lo que necesita contener el convenio. Y la otra parte es la forma en la que se van a distribuir las prerrogativas, los dineros de los tres partidos, ahí es donde decía nuestro dirigente que sí van a tener una complicación y que seguramente ahí va a torcer el rabo a la marrana, porque en ese punto no se van a poner de acuerdo. Pues la verdad es que tanto anunciaron y tanto juntaron a supuestos expertos en materia electoral y estaban ahí algunos traidores a la democracia muy evidentes como Lorardo o Valdez Urita, y mira, para terminarlo haciendo este entuerto, que no es más que una mala copia de lo que nosotros hemos hecho de manera bastante exitosa en Morena.